Hola que tal amigos, bienvenidos sean a mi canal, soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa, pues fíjense que ahora les voy a enseñar algo que siempre me han pedido, pero por tiempo, por lo que sea, no había yo podido subírselos, pero va a ser este chaleco, este chaleco ha tenido un éxito, amigas no saben, es de dos agujas, tejido de dos agujas, está muy muy sencillo, vean, de atrás que bonito se ve, está muy padre, es tejido con puros derechos, queda muy muy bonito, muy elegante, ya salió en la portada de una revista, entonces toda la gente me dice, ¿y cuándo subes este chaleco? ¿Cuándo subes este chaleco? Por una cosa que no había podido, pero ahora sí llegó el día, entonces espero disfruten su clase, amigas, les voy a enseñar a tejerlo todo, van a ver qué padre va a quedar, lo voy a tejer con otro hilo que es un poquito más delgado, este se llama, este, superlana classic, y el otro que les voy a enseñar es, este, amorita agolita, ¿sí? Pero acuérdense que en España lo pueden tejer de andina, lo pueden tejer de iris, lo pueden tejer del estello, este, bueno, hay muchos estables muy muy bonitos, hay que mi hija les sugiera, oigan, y antes de empezar la clase, les quiero decir esto, miren, mucha gente en España nos pide hilo para bordar, bueno, pues el río es un, es un, tiene este hilo muy muy bonito para bordar, miren, corten su hebra a largo que ustedes quieran, vean qué padre, cortan su hebra y entonces se separan los hilos, vean, se separan los hilos, este tiene, tiene cinco cabos, entonces ya sé que lo pueden tejer de dos cabos, este, bordar de dos cabos, o bordar de un cabo, queda el bordado muy muy elegante, muy exquisito, porque allá mis amigas de España bordan mucho, pues que para sus cortinas o para prendas de bebé, entonces hay unos colores tan bonitos del río, entonces queda muy padre, y ¿saben qué es lo mejor de esto? Que este estambre no despinta, no encoge, no se hace absolutamente feo, entonces sus bordados les van a quedar muy muy bonitos, entonces yo las invito a que compren el estambre río para, para bordar, miren, lo abren así, y ya con dos cabos o con un cabo, con tres, ustedes ven el grueso que necesite, con ese van a bordar, y les van a quedar sus bordados hermosos, ¿sí? Pues no se les olvide, amigas, porque mucha gente nos está pidiendo estambre para bordar, y le digo a mi hija, es que aquí en México mucha gente borda con el río, entonces yo las invito ahí en España a que borden por favor con el río, les va a quedar mucho más bonito su bordado con este estambre que con cualquier otro, ¿sí? Pues acuérdense, amigas, hay muchos colores y les va a gustar. Pues vamos a empezar, amigas, pero antes, por aquí tengo mis fechas, ya las perdí, vamos a estar ahorita en Expo Reforma, vamos a estar 2, 3 y 4 de octubre. No se la pierdan, amigas, vamos a tejer esta prenda y muchas otras cosas. Vamos a llevar todos los hilos de los teñidos inteligentes. Por favor, vayan porque les tengo una sorpresa. Llegando, llegando, me van a encontrar allá de entrada, yo voy a estar en el stand de la entrada, ahí las voy a estar recibiendo, me va a dar mucho gusto conocerlas en persona. Ando un poquito malita, amigas, pero yo creo que para mañana que empieza la Expo, ya voy a estar bien, ¿sí? Pues allá las espero, amigas, no falten, por favor. Acuérdense que no, yo les voy a invitar la entrada. Por favor, graben ahí en su celular, saquen una foto a la publicidad que está en Facebook, que está en YouTube, que dice, Laura Cepeda te invita y ustedes con esa invitación entran gratis a la Expo o la pueden imprimir como ustedes quieran, ¿sí? Pero no se les olvide, amigas, yo les invito a la entrada y pues allá nos vemos, ¿eh? Empezamos con nuestra clase cuanto antes porque está precioso, se llama chaleco selecto, ¿sí? Pues empezamos. Los materiales para tejer este chaleco van a ser 400 gramos de este angorita, vean qué bonito está, es un angorita metálico, se llama angorita gold, acuérdense. Y un par de agujas del número 6, puede ser 6 o 7 dependiendo como usted desteja. Yo voy a tejer este chaleco en dos hebras porque es muy delgadito el estambre. En España pueden ocupar el destello o pueden ocupar una hebra de nimbus o una hebra que les sugieran ahí, pero con muchos, muchos estambres se puede, se puede tejer este hermoso chaleco. Les voy a dar la dirección de aquí de Puebla para que pidan todos sus materiales, miren qué bonitos tonos, vean. Grabé un video de la tienda y ahí les grabo todos los colores que hay de este material. La tienda en Puebla es 8 Oriente 212, se llama Estambre Cérica y el teléfono es 01-222-242-1206. Y les voy a dar la página en línea de España que es www.lauracepeda.es. Ahí los espero para que hagan sus pedidos de todas las lanas, de todos los ovillos, ganchos, materiales para que ustedes tejan estas prendas. Y los teléfonos de España son 93-172-4748. Y el móvil es 692-83-44-55. Pues empezamos amigos. Miren, para tejer este chalequito vamos a retirar la etiqueta. Vamos a retirar la etiqueta y vamos a buscar dos madejas que empiecen del mismo color. Por ejemplo, este empieza con verdecito y este empieza con beige. Entonces tenemos que cortar un pedacito para poder igualarle los colores. Miren, por ejemplo, este empieza con beige. Entonces quitaríamos este pedacito para que empezáramos a tejer con los mismos colores. ¿Ya vieron? Después de este sigue el rosita y luego el beige. Entonces aquí va el mismo, este, los mismos colores. Entonces vamos a quitar este poquito de estambre. No se va a desperdiciar, amigas, ¿eh? Porque luego dicen, ay, es que se desperdicia. No se va a desperdiciar. Lo vamos a ocupar para el final. Entonces aquí cortamos. Esto se llama igualar color. Entonces esta hebrita la vamos a guardar para el final, para nuestro terminado. Entonces con una hebra de este y una hebra de este, que ahora sí ya están iguales nuestros colores. Acuérdense que vamos a tejer con el hilo de afuera. Porque si jalamos la hebra de adentro, luego adentro no sabemos qué color es el que sí, es el que tiene. Entonces vamos a empezar con los de afuera para que vayamos viendo que nuestros colores van igual. Miren, para talla chica, para talla grande, para cualquier talla, vamos a montar 14 puntos. Acuérdense, estos puntos son el frente de nuestro chaleco. Ese frente de nuestro chaleco. Acuérdense que yo los puntos se los enseñe a montar así, de esta forma. Y los sube. De otra manera, ¿se acuerdan? Que jalan la hebra, les sobra hebra, les falta hebra. Bueno, es un relajo. Entonces de esta manera los van a montar y les van a quedar muy bonitos. Porque miren, la parte de abajo es como si estuvieran montando los puntos y sin sacar su aguja, van a ir sacando sus puntos y los van a ir subiendo a la otra aguja. Y esta es una forma muy fácil de montar sus puntos y sin estar batallando con su hebra. Entonces vamos a montar 14 puntos. Ya tengo mis 14 puntos, ahora voy a empezar a tejer cada punto y vamos a tejer puros derechos, amigas. Esta prenda se teje con puro derecho, no lleva otra puntada. Derecho de ida, derecho de regreso, para que se formen musgos. Entonces vamos a tejer nuestros 14 derechos. Ya mejor prendí la lusamita para que vean bien los tonos y el brillito que tiene. Está precioso este estando. Lo llevamos en todos los colores. Acuérdense, ahí en Expo Reforma los vamos a tener. Ahora, vamos a ir aumentando un punto siempre al iniciar. El primero se pasa sin tejer. Yo hago una basta y sigo tejiendo mis derechos. Nada más se va a aumentar un punto por vuelta al iniciar. Terminamos normal y otra vez al iniciar volvemos a aumentar otro punto. Vamos a ir aumentando un punto así al empezar. Terminamos normal y otra vez al empezar nuestra vuelta volvemos a aumentar otro punto. Hasta tener 80 puntos. Este es para talla chica. Si ustedes quieren talla más grande, entonces serían 90 puntos. Los 80 puntos o los 90 puntos es lo largo de nuestro torerito. Entonces ustedes van calculando lo largo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con 80 puntos porque es para talla chica. Entonces, cada vuelta vamos a ir aumentando un punto al empezar. Vean aquí como terminó mi vuelta normal sin aumentar. Voltean su tejido. Acuérdense, el primer punto lo deslizan y aumentan su punto al empezar. Y otra vez. Así hasta llegar a 80. Al llegar a sus 80 puntos, amiguitas, miren como me fue quedando la orilla. Muy bonita. Al llegar a sus 80 puntos, ponen un marcador. Y a partir de ahí, vamos, yo ya me adelanté tantito. Pero aquí llegué a mis 80 puntos. Entonces ponen un marcador y a partir de aquí, van a empezar a tejer, ya sin aumentar ni disminuir, por 10 centímetros. Más o menos son como 11 o 12 musgos. Entonces ponen su marcador y vamos a empezar a tejer. Miren qué bonito se van separando los colores. Si ustedes no igualan su color, entonces no les va a quedar este efecto tan bonito de la separación de colores. Miren qué bonito se ve. Entonces vamos a seguir tejiendo. A partir de nuestro marcador, ya sin aumentar, sin disminuir, con 80 puntos, 10 vueltas. Acuérdense que para talla más grande, vamos a poner 90 puntos, porque esto, esto de aquí, esto es lo que va a ser lo largo de nuestro torerito y este va a ser nuestro frente. Entonces ustedes, si quieren más larguito, pues le ponen 90 puntos o 95. Nada más que acuérdense que si lo hacen más grande, pues tienen que llevar más hilo, porque luego no les alcanza. Entonces seguimos tejiendo con nuestros 80 puntos hasta tener 10 centímetros. Más o menos son como 12 musgos. Pues ya terminé, amiguitas. Miren qué bonita se ve mi tejido. Aquí tengo mi marcador y del marcador hacia acá hice 11 musguitos, que son mis 10 centímetros, ¿sí? Si ustedes van a hacer talla más grande, en lugar de 10 centímetros, hagan 15, o si es talla extra grande, 20, ¿sí? Pero no le hagan mucho, porque entonces sí les va a quedar muy muy grande. Entonces ahora, vamos a tejer, para hacer nuestra, nuestra sisa, vamos a tejer nada más 22 puntos, hasta 22. Ya tejí mis 22 puntos, ¿sí? Ay, amiguitas, discúlpame, pero estoy un poquitito ronca, ya me estoy enfermando. Ahora, ya tejimos 22. Si está ya más grande, van a tejer 25, porque le pusieron más puntos de largo. Y ya que tejieron sus 22, vamos a rematar 22 de esta forma. Tomamos 2, lo sacamos y regresamos el punto. Ahí vamos 1, otra vez, 2, 3, ¿sí? De esta forma, miren cómo van quedando, aquí les podemos contar, si es que perdemos la cuenta. 1, 2, 3. Vamos a rematar 22. Nosotros, ya rematé mis 22, tejí 22, rematé 22. Si ustedes tejen 25, aquí, pues entonces rematan 25, para que su sisa les quede más grande. Y ahora ya nos vamos a seguir tejiendo normal, con puro derecho de ida y regreso. Y al llegar acá, nos vemos. Miren, ya tejí de ida y de regreso, ya volví a llegar acá, a donde, hasta donde rematamos nuestros puntos. Y nos va a quedar así. Pues entonces, ahora vamos a montar nuestros puntos de esta forma, nuevamente. ¿Cuántos rematamos? 22, pues 22 son los que vamos a montar. Así, haciendo una, una, este, las aritas, y cogemos nuestro hilo así, lo volteamos y lo metemos así. A que sean los 22 puntos. Ya que montaron sus puntos, acuérdense que deben de montar los mismos que remataron aquí. Entonces, ya seguimos tejiendo acá, con puro derecho, igual de la misma forma, hasta terminar. Y así de esta forma, vamos, venimos, vamos, venimos, y ya nos va a quedar este que va a ser nuestra boca manga, para meter nuestro bracito. Entonces, ahora nos vamos a seguir tejiendo hasta tener 36 musgitos, o según el ancho de nuestra espalda. Acuérdense que llevamos los mismos 80 puntos. A ver, miren, quiero que vean mi tejido. Yo ya terminé a partir de aquí de mi marcador, que es donde está mi manga, hacia allá. Ya hice 36 musgos. Acuérdense que es para talla chica. Ustedes van a hacer de aquí a acá las vueltas que necesiten a lo ancho de su espalda. ¿Sí? Este es su manga, ahorita vamos a hacer la otra. Les voy a repetir, porque creo que no se oía muy bien. Son 14 puntos, y vamos a ir tejiendo en puro derecho para que se forme la puntada de musgo. Vamos a aumentar un punto siempre al empezar. Termina normal, y al empezar aumentan otro punto. Siempre va a ser de los dos lados, hasta llegar a 80 puntos. Si ustedes lo quieren más largo, entonces le van a hacer 90, o que sea en talla más grande. ¿Sí? Hasta llegar a 90. Con 80 puntos, vamos a tejer de aquí a acá, que es de aquí a la manga, 10 centímetros. A mí me salieron 11 musguitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tejimos 22, rematamos 22, fuimos, regresamos, aumentamos los 22, y seguimos tejiendo con derecho nuestros 36 musguitos. Pues ahora lo que hicimos aquí, lo vamos a repetir nuevamente allá. Tienen que fijarse que esté del mismo lado, porque una vez una señora me hizo la manga de este lado, y del otro lado me la hizo allá. Entonces tienen que fijarse que vayan las dos de este mismo lado. Entonces ahorita vamos a tejer 22 puntos, y a rematar 22. Están bien bonitos los tonos, ya vieron como si se van separando muy padre. Pero el chiste es que le hagan al estambre, como les enseñé, que tienen que igualar sus hilos, a que vayan tejiendo el mismo color de las dos bolas. Cuando vayan a ocupar las otras dos bolas, le tienen que hacer lo mismo, ¿eh? Tienen que coger su hebra de afuera y cortarle el pedacito para que las dos empiecen a tejer con el mismo punto. Entonces vamos a tejer 22 puntos. Ya checamos que sea del mismo lado, acuérdense. Ahí van 3. Ya tejí mis 22 puntos. Acuérdense que si pusieron 90 puntos de largo, entonces vamos a tejer un poquito. Yo les pongo 25. Pero ahorita como está ya chica, 22. Ahora vamos a rematar 22. Toman 2 puntos, lo sacan y regresan el punto. Llevamos 2, 3. Ya rematé mis 22 puntos. Si pierden la cuenta, los pueden ir contando aquí. 1, 2, 3, ¿sí? Es muy fácil contarlos. Ahora nos vamos a seguir tejiendo de ida y regreso hasta llegar acá. Igual con nuestro derecho. Tejan su derecho como ustedes quieran, porque mi mamá lo teje así. Pero yo lo tejo así. Es que como yo, ¿se acuerdan que les platicaba que cuando era yo chiquita, ella no me quería prestar las agujas porque eran peligrosas? Entonces yo me paraba frente a ella y la veía tejer. Entonces yo aprendí a tejer así. Pero si ustedes lo saben tomar de la otra forma, pues de la otra forma. Como ustedes se acostumbren, pero acuérdense que hay que tejer, hay que disfrutar el tejido y aparte de todo ser feliz. Ida y regreso hasta llegar acá. Miren, ya llegué acá, a donde están los puntos que remate. Entonces ahora los voy a aumentar así con una lazadita, miren. Le damos vuelta y lo metemos así. Ahí van 2, 3, 4, hasta que sean 22. O los puntos que ustedes hayan rematado. 22 puntos y ahora seguimos tejiendo aquí de la misma forma. Y ahora sí vamos a ir tejiendo. Ida y regreso, ida y regreso. Hasta volver a tejer los 11 musguitos. ¿Se acuerdan que les dije a partir? Aquí está mi manga. Aquí está mi manga. Entonces a partir de aquí de mi manga hacia acá, donde estábamos aumentando, son 11 musguitos, que son mis 10 centímetros. Para talla grande le van a aumentar más, acuérdense amiguitos, porque ese es nuestro frente, unos 15 centímetros. Entonces ahorita nos vamos a seguir con nuestros 11 musguitos para ya empezar a disminuir. En los puntos que aumentamos los vamos a tejer igual, eh, amiguita. No les vamos a cambiar nada. Vamos a tejer igual con puro derecho estos puntos de acá. Se nos van a abrir un poquito, pero ustedes no le hagan caso. Síganlo tejiendo y ya les va a quedar bonito. Al terminar su vuelta van a poner su marcador y a partir de ahí van a empezar a contar 11 musguitos para nuestro frente. A partir de la manga hacia arriba 11 musgos. Cuando ya tengan sus 11 musgos de aquí a acá, entonces vamos a empezar a disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? El primero lo pasamos sin tejer y los que siguen vamos a tomar dos juntos. Y aquí ya disminuimos uno. Seguimos tejiendo normal toda nuestra vuelta hasta terminar. Y de regreso otra vez hacemos lo mismo. El primero lo pasamos sin tejer y el segundo lo cogemos doble. Así nos vamos a seguir tejiendo, amigas, hasta que tengamos nuestros 14 puntos como iniciamos. Hasta que tengamos 14. ¿Sí? Entonces aquí fuimos aumentando y ahora aquí vamos a ir disminuyendo de esta forma. Hasta tener 14. Pues, ¿qué tal nos quedó? ¿Verdad que está muy padre? Quedó bien bonito. Ya sea que lo hagan con este hilo o con el otro. Les va a quedar muy, muy bonito. Con sus agujas del 6 o del 7. O dependiendo como ustedes lo dejan. Miren, va a quedar de esta forma. Vamos a empezar de aquí y se termina hasta acá. Queda bien bonito. Está bien fácil. Para ver, se lo voy a poner a mi maniquín. Para que vean cómo se ve. Se ve muy padre. Esta prenda le queda a todo el mundo. Le queda a personas mayores, a personas jóvenes. Les queda muy bonito. Miren. Y aquí le pueden poner un botón grande o un broche. Lo que ustedes quieran. Yo le había puesto un segurito. Pero ustedes aquí le pueden poner lo que quieran. Hay unos botones muy bonitos de manera de coco que voy a ir allá a la expo. Cómprenlos porque son unos botones grandes y pueden poner aquí su botón grande. Vean qué bonito se ve. Se forma el cuello, se forma todo y queda muy padre. Acuérdense que si lo quieren hacer más larguito, pues le ponen en lugar de 80-90 puntos. O si lo van a hacer talla más grande. Pero ya vieron qué padre que no. Miren, se forma la estola, se forma todo. Pues yo las invito a que lo hagan, amiga. ¿Sí? Entonces quiero invitarlas también. Ya las invité a Expo Reforma que ya empieza mañana. Acuérdense, 2, 3 y 4 de octubre del 2015. Y en el World Trade Center vamos a estar 7, 8, 9 y 10 de octubre, amiga. La semana que sigue y vamos a estar 4 días. Por favor, vayan porque vamos a llevar todos, todos nuestros materiales. Y en Naucali, que es Estado de México, va a ser 15, 16, 17 y 18. También 4 días. Ahora va a ser en el Parque Naucali, amiga. No se vayan a ir allá al auditorio o al teatro que es. Sino va a ser en el Parque Naucali. Y adentro del parque hay un salón muy grande y ahí va a ser. ¿Sí? Entonces estén pendientes. Allá voy a estar con todas mis amigas del Estado de México. Muy pronto, para que te dejan todo esto, pueden ir a comprar sus materiales, amigas. Yo entiendo que ustedes luego no tienen tiempo de quedarse a tejer conmigo. Pero no importa, amigas. Pueden ir a comprar sus materiales, a comprar su revista nueva, se las autografíen, nos tomamos una foto, platicamos un ratito y ya. Porque mucha gente me dice, no, maestra, yo no me puedo quedar. Pero es que yo le entiendo perfectamente a ustedes en YouTube. Entonces, ya toma la clase en YouTube. Pero van por sus estambres para que les queden igual de bonitos que a mí. ¿Sí? Pues allá las espero, amigas. Y no se les olvide ocupar su estambre río para bordar. Acuérdense que es un estambre muy bonito y tenemos muchísisísimos colores. Les va a quedar exquisito su bordada. ¿Sí? Que no se les olvide, amigas. Y quiero que vean los videos que yo grabé de la tienda de Puebla. ¿Qué creen? Que una señora me habló y me dijo que ella cuando era chiquita, su mamá la llevaba a esa tienda a comprar el estambre. Y que cuando vio el video, hasta lloró de emoción. Imagínense. Es que nuestro negocio tiene 43 años. Entonces, pues no nos tenemos muchos años ahí. Estamos en el mismo local, estamos en el mismo lugar. Entonces, a la gente, pues, le da nostalgia. Pero yo las invito a que vuelvan ahí porque ya tenemos estambres muy bonitos. Allá las vamos a atender. Y acuérdense, amigas, todas mis amigas de Europa pueden pedir sus materiales a la página en línea. No, es la tienda en línea, perdón, la tienda online que es www.lauracepeda.es. ¿Sí? Ahí se pueden meter y van a ver qué padre les va a llegar todo su material. Ya pueden ver los catálogos, pueden ver todo y pedir sus materiales. Acuérdense, todas mis amigas de Estados Unidos, Europa, pueden pedir sus materiales por la tienda online que es www.lauracepeda.es. ¿Sí? Pues allá los espero, amigos, también en el almacén de España, aquí en el almacén de México y Puebla. Y acuérdense que los quiero mucho y nos vemos muy, muy pronto. Nos vemos en la expo, amigos, ¿eh? Bye, bye. Los quiero mucho. Denle like, suscribanse. Compartan el video, amigas, no sean chismos. No se dice chismos, no sean en video, o sea, compárselos a sus compadres, ¿sí? Pues nos vemos muy pronto. Bye.